¿A qué huele el Ayawood? Huele al cielo cristiano, huele. Huele a reencontrarte con tus familiares muertos. Huele a navidades con ocho años. Huele a turrón. Y al ozono de los fuegos artificiales de Valencia. Las mascletas. Ay, el Ayawood. No, venga. Más, más. No es corto. El único camino que básicamente nos queda es el de constantemente mantenernos produciendo cosas. Por supuesto. Aunque no tengamos ni siquiera donde ponerlas. Exacto. Bueno, pero ahí te corrijo. Porque sí que tenéis donde ponernos, que es YouTube. Ponerlas en YouTube no es lo mismo por producir algo. Y luego que te aparezca un festival donde lo pudieras poner, pero el número que quise que sea, que no haya salido ningún tipo de medio. Eso, pero bueno, pero eso es una distancia muy corta entre lo enseño en YouTube o me espero a ver qué me dicen los festivales. Si no te pido ningún festival, lo pones en YouTube. O sea, tampoco te va la vida en ello. No es tan dramático. Nadie te va a pagar. Olvídate el dinero. O sea, tienes que, o sea, es que el dinero solo va a venir, solo va a venir cuando se dé por sentado que tú vas a seguir haciendo cosas. Es algo que he aprendido. ¿Pero producir cuesta? O sea, cuesta, pero no cuesta tanto como en otras épocas. O sea, gente como Mel Brooks, que produjo el nombre elefante a David Lynch, un humorista. Mel Brooks, por favor de Dios. O a David Lynch le ofrecieron hacer el emperio contraataca. No, el retorno del Jedi, George Lucas, como trabajo. Me dijo, ni de coña. Es que no funciona así. Es que de verdad, estáis en el mejor momento posible para hacer algo y que pase algo. O sea, por ejemplo, Sam Raimi, que es un tío que es majo, le dio a un chaval brasileño que había hecho un corte, que se había producido él de un niño viendo robots gigantes, que no es especialmente brillante, pero está bien hecho, le dijo, ah, este chaval va a ser bueno para dirigir el remake de Evil Dead. A su juicio. Bueno, pues, si ese chaval no hubiese hecho ese corto, no, no había visto a nadie. Haces un corto, de repente lo comentan en, a nivel español, pues a oír las, las, ya iba a faltar, a las páginas españolas. Pero de repente, hoy en día, vamos, es que es increíble, páginas americanas están llenas de cortos en idiomas no en inglés y con subtítulos en inglés. Es que eso antes no pasaba. Antes la idea de, deberías subtitular tu corto en inglés en los 90, eso era como, o sea, ¿qué? Hoy en día es como si no lo haces, eres subnormal, ¿entiendes?, imbécil. Entonces es como, ya no tienes que rodar en inglés, puedes rodar en Swahili y poner subtítulos. Y eso va a estar en una página, en Cool News, en Badass Digest, en Slash Film, en Deadline, en las páginas en las que pasan cosas. Y es que eso nunca ha existido antes. O sea, es así. O sea, yo mismo ahora lo pienso. Me tomo un año sabático gastando poco y hago algo como yo quiero que sea, gastándome máximo 6.000 euros, que podría hacerlo. Que sería una mala idea porque me quedaría en situaciones que no quiero estar, pero digo, bueno, lo hago. Por tanta gente que dice que, es que no tengo 6.000 euros, como que eso es lo que les impide hacerlo. Y digo, me cago en vuestra puta estampa, lo voy a hacer yo. Porque 6.000 los tengo, aunque me quede sin comer huevo, pero los tengo. No tengo 6.000 euros en todo esto, por cierto. Pero bueno, el, ese es otro tema. Pero, lo haría. Lo haría, si lo que voy a hacer es tan personal, que creo que es tan absolutamente opuesto a lo que voy a poder seguir haciendo. He hecho una peli con Elijah Wood y John Cusa, que me voy a Nueva York a estrenarla y hacerme fotos de una alfombra roja haciendo un subnormal y todo. O sea, si eso pensara que es como, es que eso no va en contra de hacer lo que realmente quiero hacer. Yo a Elijah digo, Elijah, se me ha ocurrido esto. Joder, cabrón, que eres puta madre y tal. Y le digo, pues sí, si fuera listo diría que salga él, ¿no? Y así, igual es famoso y tal. Pero es que a lo mejor no tiene sentido que salga él. ¿Entiendes? Yo no soy listo, o sea, no soy listo. Soy inteligente, pero no soy listo. Yo no sé salir de... Cuando digo inteligente no digo echándose flores. Ser inteligente puede ser una puta maldición. Inteligente quiere decir que identificas cosas. O que crees que puedes ayudar a otros, pero que tú eres incapaz de salir airoso. O de usar esa capacidad de identificar ciertas cosas. Por ejemplo, todo lo que es eso, la escritura de guión, nunca lo he aplicado a mis pelis. Es un misterio. Pero, o sea, si yo diera un guión que ha caído en mis manos, algunos de los que he generado yo, de los tres que... Yo diría, esto está mal, esto está mal. Pero yo cuando lo hago digo, ya, ya, pero es que me gusta. Soy imbécil. Soy imbécil. Pero creo que hay algo bonito en eso. O sea, es decir, hay algo... Diciendo, mira, a mí me gusta. Pero si fuera un amigo, es... Me ha pasado que Nacho Vigalondo me dice algo. Y yo digo, me mola, pero... Y dice, ya, ya. La verdad es que me dicen, Nacho, sí, sí. Ya, nada, ya. Gracias, no, no, sí, Nacho. Y yo, estoy siendo útil. Por ejemplo. Pues yo no lo haría conmigo mismo. Luego Nacho me dice cosas. Digo, ajá, ajá. Digo, soy idiota. Pero... No os quejáis, tío. O sea, tenéis... Yo os envidio. O sea, es una generación mucho más guay. No tenéis nada que ganar. Eso es lo bueno. Con lo cual... No tenéis nada que perder. Es que es la... Es la... Claro. O sea, cuando la profesión no es algo en lo que podéis aspirar. Cuando me voy a llamar Telecinco para ver mi idea. Cuando me voy a llamar... No os van a llamar jamás. Se la sopla todo lo que tengáis en la cabeza. Se la sopla. Pero entonces, asumiendo eso, haced lo que tengáis que hacer. Claro. En la mierda. Fuck it. Claro, pero una pena de verdad. Es que os quita mucho de... Os quita mucha... Es como cuando... No sé si os ha pasado. Cuando hacéis ejercicio físico. Y a correr o tal, no sé qué. De repente es como... Hostia, esto está realmente bien. O sea, dices... No sé, estoy más recto y tal. Estoy más despejado mentalmente y tal. Pues esto es lo mismo. O sea, España es un país fantástico. Se come muy bien. Hace muy buen tiempo y tal. Y no te matan por la calle. O sea, no estás en Michoacán y tal. O sea, es decir... Bueno, está bien. O sea, bien. Pues aprovechad todo eso para expresaros y hacer cosas. Y desde aquí lo conocéis en Internet, que lo está viendo el planeta entero. Y ya os digo que si habéis hecho algo significativo, la gente le va a explotar la cabeza. Hay gente con ganas de que les explote la cabeza. Os los puedo presentar a todos. Conozco a toda la gente que está detrás de Twitch Film, Nipunews, Padas de Jest, y quieren ver cosas que les explote la cabeza. Quieren ver cosas acojonantes. ¿Se las podéis hacer? Ya estáis tardando. Porque es que quieren ver... O sea, hay una generación de gente que está haciendo cosas que tiene ya influencia. Os cuento una historia muy breve, que esto creo que os puede inspirar un poco. Yo soy de los pioneros en leer En It Cool News, que es la primera página en la historia de la humanidad en Internet, que hacía reviews de películas, incluso de guiones, antes de que saliera. Harry Knowles, no sé si sabéis nada de esto. En Austin, Texas, 1996, 1997, nace una página web en It Cool News, en la que un chico muy gordito en silla de ruedas, pelirrojo, muy bien posicionado en la industria, siendo hijo de padres que van a festivales y venden postres alternativos y tal, unos hippies de Austin, de repente empieza a leer ¿Hemos leído Batman y Robin de Warner Brothers? Es una puta mierda. El guión es una mierda, va a ser una mierda. Y el tío dijo, he leído el guión y es una puta mierda. Y afectó negativamente al performance, o sea, a lo que es la peli, a cómo funcionó. De repente los estudios empezaron a invitarle a rodajes y tal, como para sobornarle. John McTiernan hizo esta peli, Rollerball, un remake de los 70, una película horrible, y invitaron a este chico, un hotel, no sé cuántos, le daban regalitos. Está con John McTiernan, director de la jugada de cristal, fantástico y tal. Y él como encantado, vuelve y se ve un review, la peli es una puta mierda. Y de repente en Austin hay un rollo de usuarios con actitud, usuarios que cambian el mundo, porque se llama espectador activo o exhibidores activos. Entonces en Austin hay una cosa que se llama el Alamo Draft House, que es un cine que empezó en el 97, siendo una antigua fábrica de cerveza, en la que Tim y Kerry, que venían de fuera de Austin, invirtieron ahí, hicieron un cine estudio como este parecido, un poco más grande, no mucho más, pero había mesas, podías comer y beber mientras miras las películas. Y en Austin vive Richard Linklater, Robert Rodríguez, y el Montoro, cuando intentaron raptar a su padre, o le raptaron, se fueron en el 97, el 98 a vivir a Austin, con lo cual había, Dennis Malick vive ahí, había una comunidad, hay dos universidades, una es de una escuela de cine, tiene siete festivales, y de repente venía Tarantino, y ponía una peli sugi, con un micrófono, como estoy yo aquí, pues la presentaba, pero no era yo, era Quentin Tarantino, entonces la gente es como, y empezó a colarse esto en internet, y tal. Y decidieron crear su propio festival, y crearon el Fantastic Fest, en 2005, inspirados por Sitges, esto es así, americanos van a Sitges, les explota la cabeza, viendo que hay un festival, que tiene 40 años de tradición, y que tiene gente de todo el mundo, y que tal, y decían, vamos a crear nuestro propio evento, y crean ese evento. Y tuve la suerte, que de verde, y de repente, me había una chica, Kieran Janice, que estaba en un festival en Vancouver, que se llamaba Cien y Muerte, y es fan de Jack Taylor, actor de Jess Franco, que vive aquí en Madrid, y que salen de verde, con Corey Ferman en mi primera peli. Y ella siendo fan de, le importa una mierda a todo lo demás, pero le interesa Jack Taylor, y dice, nos gustaría darle un Life Achievement Award, a Jack Taylor, aquí en Vancouver, y, ojo, eso es increíble, tal, 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 que guay, que guay, me encantó la peli, ah, vale, guay. Y me dice, ya por cierto, estoy programando películas, para este festival, que se llama Alamo Draft House, se llama Fantastic Fest, que me volví loco, llevaba como 6 años, oyendo hablar de este sitio, más, 7 años. Digo, ¿qué, qué, qué? Me volví loco. Fuimos solo 28 películas, en ese año, el 2005. Bueno, en el 2007, fue Nacho Villalón, con cronocrímenes, ya se montó un sirio aquí, que fue la de, en fin, Hecatombe, karaoke, destrucción, toda la prensa, de 2008, bueno, es el festival de los más importantes del mundo, ahora mismo. Y somos todos colegas. Pues bueno, pues Tim y Kerry, que son los que crearon este cine, que yo les llamaba exhibidores activos, empecé a hablar de ellos en todo el mundo, por donde iba, hay unos tíos en Austin que son exhibidores activos, que ponen pelis, que invitan al público, a que interactúe, en la que traen a directores, para que hablen, tal, 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 decidieron como exhibidores activos, que no solo iban a decir que pelis de repertorio iban a poner, sino que iban a ir a festivales, para seleccionar películas para las futuras ediciones de Fantastic Fest, iban a festival de Cannes, Berlín, tal, tal, y iban pillando pelis. En el momento en el que vieron, que estaban apasionados por esas pelis, habían abierto más cines, tenían solo en Texas, ocho cines, ahora tienen camino de tener 20, en todo Estados Unidos, van a venir en Nueva York, en Los Ángeles, decidieron convertirse en distribuidora, y fundaron hace, en el 2010, Draft House Pictures, son distribuidores. Quiere decir, que si Tim va a Cannes, y ve una peli y le mola, se acerca a los productores, y les dice, tengo 20 salas, 20 no, tengo 20 cines, que son 3 salas por cada una, 60 salas, a las que esta peli me mola, y yo la he puesto por allá. Fueron los mejores postores por la peli Holy Motors, pero no lo vieron que los productores, y se fueron con Wild Bunch. Pero te quiero decir, que de repente, gente que ha empezado con una cosa como, ja, 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 por tomárselo de forma responsable, están en un punto, en el que ya no se lo distribuyen, sino que no están produciendo cine. Y lo que quieren es hacer películas, improbables, películas que nadie produciría. Conociendo a esta gente, yo me levanto cada día, y soy brutalmente responsable, por no dedicar, mínimo, una hora al día, como el que va a rezar, a pensar en qué peli le podría gustar a Tim. Entonces, cuando piensas en esas cosas, en cómo tendemos a pensar, en lo que nos falta, en la distancia, ya, pero es que tú, claro, cabrón, ya has hecho tres pelis, digo, por ahí vais mal, por ahí vais mal. Porque si de repente hacéis algo que es la hostia, y yo lo veo por aquí, y Fernando me dice, he hecho un vistazo a este cabrón que ha hecho hasta tal, y me mola. Llamo a Tim, digo, Tim, tal, tal, y eso va a estar seleccionado en el puto Austin. Y no estoy hablando de, de que ese es el camino, estoy diciendo que es que lo importante, es que existan las cosas. Todo demás, conforme nos vamos haciendo viejos unos, empieza a ser menos importante. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, Guillermo del Toro, pues de repente vio mi corto, le gustó, no sé cuánto está. Si no hubiese hecho mi corto, jamás habría visto nada de mí. Que convencerme en una zona de que soy la bomba, que me encanta Spielberg y David Lynch, y que existe de alguna forma un término medio entre los dos. ¿Qué? Y aquí es este chaval, que no para de hablar, este valenciano. Pero si tienes algo que puedes enseñar, y más hoy en día, que no es como envíame un Betacam, ¿qué? ¿Un Betacam qué? No, no, está en Vimeo. Te doy un password, lo puedes ver cuando te salga la polla. Lo puedes escribir otra vez, decir, ¿lo has visto o no, cabrón? ¿Entiendes? O sea, eso es muy fuerte. O sea, eso no existía antes. Yo de verdad estoy aquí para cabrearme con vosotros, y decir, Dios, o sea, estoy viendo que hay cosas que están pasando que son increíbles. Nacho Cerda en España con Fenomena, estas cosas que hace en Barcelona y en Madrid, de poner pelis de repertorio. Sé que quiere llegar a ese siguiente nivel, como en Alamo Draft House. Quiere empezar a poner pelis de gente que está haciendo algo, y que no tiene un sitio donde ponerlo, y de repente que la marca de Fenomena atraiga a gente, a ver esas primeras películas de gente. Si hay gente haciendo cosas. No tenéis que ir a lo que en teoría debería ser la forma ortodoxa. Yo me cago en lo ortodoxo porque es que nunca... Es efímero. Lo ortodoxo cambia constantemente. La forma oficial de hacer las cosas está cambiando constantemente. Entonces, dejad de hostias y haced cosas. Es que es así. Cuando antes hagáis algo, antes os habéis dejado eso atrás y estaréis yendo por lo siguiente. O sea que... No sé. Eso es. Más preguntas.